Hola, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Vamos a hacer una revisión del artículo este de Wowhammer en la que comentamos un poco el estado del meta, sobre todo estos últimos resultados de los últimos meses y bueno nos comentan por aquí. Os dejaré en la descripción si no me olvido y nada vamos a comentarlo. Bueno aquí nos comenta también, nos habla al principio de que lo mejor es pues ver cosas como GameStop, ver los ratios que sacan, HomeSwareGamer, todas estas cosas porque cada uno tiene su propia métrica, muestran información distinta y es interesante verla toda. Luego también nos comentan de que algunos porcentajes de victoria como los calculan, porque meten una parte que es una estimación que hacen ellos que es según pues el número de resultados y bueno varias variables ahí y claro ponen ahí como como una tolerancia y un rango que puede haber. Y bueno nos dicen aquí bueno eventos de dos días o que ponen de individuales y mínimo de ocho jugadores. Este es el mínimo que ponen. Y bueno aquí estos son los torneos que están incluidos y tenemos aquí los porcentajes de victoria. Se ven un poco pequeños, incluso si entráis en la propia página lo vais a ver también un poco pequeños, pero bueno aquí están ampliados y os comento. El primero ahora mismo aquí es Caradron, estos son porcentajes de victoria. Escaradron 61%, Seraphon 56%, Nurgle con 54%, tenemos Idoneth con 54%, Bigwag 54%, Corne, Osiarca, Soullight, Hijas de Ken, Stormcast, Flesh Eaters, Ogros, Bonespliteth, Slaves, Lumineth, Gloom Spide, Gruylle Void, Bestias del Caos, Fear Slayers, Zench, Skaven y aquí terminamos la parte que sería en verde, es decir, la parte central. Y la última, en el último lugar, la parte ya roja, menos de 45%, tendríamos a Nighthound, Sylvaneth, Slanes, Sonso Behemad, Iron Yawth y Citero Sigmar. A ver, por una parte comentar que Citero Sigmar es como el libro antiguo, que sabéis que no recibieron buff, simplemente los han dejado morir, como hemos dicho ya otras veces. Luego en este último grupo, entre Nighthound y Iron Yawth, a ver, hay cosas que recibieron buffos, pensad también que aquí hay pocos resultados metidos. Por ejemplo, en Iron Yawth hay 23 resultados, 23 quiere decir 23 jugadores que han jugado pues cinco partidas. Esto tampoco son muchos resultados, lo que es en general en esta tabla, porque pensad que esto es desde el último Battlescroll hasta ahora. Así que bueno, hay poco, pero Iron Yawth no está yendo demasiado bien. Las miniaturas nuevas que se pusieron se están viendo en pocos torneos por el tema de las FAQs, no lo permiten en todos sitios y bueno, tampoco les favorece, pero creo que aún así con las miniaturas nuevas tampoco es un ejército que vaya a despuntar ahí. Sonso Behemoth, un poco igual. Se ha visto lo que es la tripuesta King Broad en la última semana, ya hemos visto algunos, pero la mayoría no lo permiten todavía. Bueno, de hecho, mientras estoy grabando este vídeo, las FAQs ya han salido. No sé si en la web, pero por lo menos en la aplicación ya está. Perdón, tenemos Slanes que ha bajado por el nerfeo que han metido a Pretenders y los pequeños buffos que han metido al resto no ha sido suficiente para que subieran. Pretenders era lo único que estaba funcionando prácticamente y nada, con la subida se ha empezado a jugar menos y también bueno, la ha afectado pues la subida de puntos te ha tirado para abajo. Luego tenemos a Sylvaneth, que es un ejército que bueno, dentro de los resultados tampoco saca tan malos resultados. De hecho, debería subir gracias a la bajada de otros ejércitos. Pero bueno, a ver, tiene ciertos problemas y pone puntuar. Puntuar va sacando tácticas que otros también lo tienen más difíciles. Tienen los 3 Revenants para moverse. El rival no puede irse de los objetivos porque se lo puede robar, no, ni de trillos. De los trillos también se pueden teleportar. Pero tiene que tener mucho cuidado, porque unos 3 Revenants se te ponen, salen ahí una esquinita, te cojo un objetivo. Es decir, tienen para puntuar. Pero sí que es cierto que hay cosas que le facilitan bastante. Tienen ciertas limitaciones también al hacerlo, se pueden fallar las cargas, etcétera. Bueno, también perdieron, que en la mayoría de sitios ya no lo están utilizando, el Battlemage, para los que utilizan más listas de teleport. Y listas de al área últimamente no se ven demasiado. Nighthawn, a pesar de los buffos, pues bueno, aún está arrancando. Creo que ahora mismo seguramente hay mucha gente que lo está probando, por eso tiene, entre comillas, tantos resultados ahí. En general, me refiero en el global, pero bueno, aún le falta. Así que ha sacado algunos buenos resultados en torneos, pero esto es un computo global. Si es todo el mundo que utilizó esa facción, pues cómo le ha ido. Entonces a lo mejor uno ha sacado un 5-0 buenos resultados, que ya hemos visto un 4-1 y tal, pero si la mayoría saca mal los resultados, pues el porcentaje te sale bajo. Y un poco, pues el resto. Ahora mismo aquí los dos que están más arriba son Caradron y Seraphon. Seraphon, más o menos, utilizando la misma lista, la que vemos, tipo de fansos o tech. Y Caradron, a ver, lo que estáis pensando es que es por el nuevo batallón, bueno, ejército de renombre. No es por el nuevo ejército de renombre que está aquí arriba. Y digo que no lo es porque en el artículo, nos queda un poco más adelante otra tabla, en la que se ve que sólo un resultado de los 25 que tiene aquí metidos es con el ejército de renombre nuevo. Entonces, no penséis que es por eso. De hecho, es un 4-1 el que el ejército de renombre. Así que no tiene porcentaje de victorias tan alto por eso, sino que algunos competidores se le han ido. Y aún así, Caradron, dentro que cabe, si veis, cuando vemos las tablas de los 4-1 o 5-0, tampoco está ahí desbordando. Es decir, es como, si recordáis, Gigantes, cuando hacía muchísimos 3-2. Un 3-2, pues estaba un 50 y tanto, 60 y pocos por 100 de victorias. Sin embargo, no se llevaba a torneos. El caso de Caradron es distinto. En porcentaje de victorias lo hace más, hace más porcentaje de victorias incluso. Está muy arriba, está muy bien, 61%. Pero en torneos tampoco está arrasando, ni tampoco está mal como estaba Gigantes, que casi no hacían 4-1. Es un término intermedio. Y Seraphon, 5-0, creo que aún no hizo, pero tampoco está llevándose muchos 5-0. Está haciendo más bien 4-1. Y bueno, es lista, es casi monolista. Cambian así un par de cosas, pero lo que es el core de héroes y todo eso, prácticamente es el mismo en todos, con las battle lines y todo. Es que prácticamente se ve lo mismo. Hay muy pocas variaciones. Y luego, bueno, tenemos ahí Nurgle, que los buffos le vinieron muy bien, 54. En general, en esta tabla, si la vemos así tal cual, podemos decir que está bastante equilibrado, en el sentido de que, vale, sí, entre lo que es Nurgle y Skaven, pues hay un 9% de diferencia, pero no es como otras veces que veíamos ahí a varios ejércitos que se salían muchísimo de la tabla, hacia un lado, y quizás aquí sí que habría que mimar un poco los están, pues por el lado malo. Aún así, aquí hay pocos resultados. Nighthound, por ejemplo, ya sacó buenos resultados, estaría más arriba. Y bueno, tenemos otros ejércitos, como por ejemplo Idoneth, que siempre estuvo muy mal, y ahora, pues pegó su vida. Y bueno, veremos a ver cómo esto evoluciona. Aquí, ya os digo, hay pocos resultados, pero está bien revisarlo. Aquí nos hablan eso de Showblight, Osiarcas, que los nerfeos parece que han funcionado, por lo menos en esta primera instancia, pero Karadron, que le está yendo bastante bien ahí con el battle scroll. Se beneficia del poder de los, bueno, más o menos de los otros. Los otros bajaron, pues él sube. Y Slanes, que realmente la subida de Slanes tampoco fue tan grande. Quizás Slanes tenía listas muy potentes, pero no llegaban tampoco a ser, o sea, bueno, se jugaban las 50 arqueras, que era muy habitual, pero realmente parece que como que pegó una bajada mucho más grande de lo que parecía. Es decir, el nerfeo no parecía tan tan grande como la bajada en porcentaje de victorias. Habría que así de primera no sabría decir qué es lo que ha pasado ahí. Luego nos ponen aquí porcentajes de victorias. Antes nos dice la forma clásica. Y dice que aquí quitando por los que tengan menos de 20 resultados. Entonces, esta es. Bueno, aquí tiene los datos de antes, pero solo con los que tienen 20 resultados o más. Los que tienen menos, pues no está. Entonces, el porcentaje de victorias. Esto, supongo que aquí lo veis un poco mejor. Bueno, poco más que comentar. Esto es lo anterior. Aquí veis entre paréntesis los resultados. Y nada, veis que hay ejércitos que se juegan mucho, como Corren, por ejemplo, 62. De hecho, diría que es el que más tiene, ¿no? Porque Showblade, 56. Gloom Spite, 65. Gloom Spite es el más jugado ahora mismo. Está viendo que Stormcat, aquí. Stormcat es 47, vale. Porque Stormcat ya sé que durante un tiempo fue el que más. Stormcat realmente para mí está peor de lo que está aquí. Aunque tuvo, no sé si fue esta semana o la anterior, tuvo unos resultados en general. Creo que está peor. Si no, también podemos decir que lo único que está funcionando de forma competitiva son los dragones. Lista de dragones, con lo cual tampoco es bueno. Bueno, que es que lo único, o prácticamente lo único sea eso. Aunque hubo ahí una lista que era un poco distinta a lo habitual, era un poco repulsiva así, con Liberators, Vindictors y cosas así, pero no es lo habitual. Yo os digo, esas listas, ya a veces las considero como que son listas que en un torneo les va bien, pero que, es decir, en otros torneos ya no puntuarían igual. Bueno, esto es lo siguiente. Aquí, bueno, nada, las sub-facciones. Las sub-facciones y ejércitos de renombre y los porcentajes. Esto es un poco lo que os comentaba antes de Fansos Otec, que aquí en Seraphon es prácticamente el que lleva todo el peso, lleva casi todas las partidas. Y bueno, aquí nos comentan las más usadas. Bueno, Reapers, Miriam Anula, etc. Bueno, Miriam Anula, que es el que más se juega. El Biwag, bueno, no tiene nada, que es el propio Biwag. Hammers of Sigma, el más jugado. Greening Blades, Include the Void, el de la Visión. Japs of Mork, el de Cargar, ataque adicional. Skaven, pues nada que no tiene. Glocks Megamob, aquí la siguiente más jugada. Es decir, esto sería como ranking de sus facciones. Y bueno, como Grumespite se juega muchísimo, pues ya veis que están aquí. Y Slanes, pues Pretenders. Son un poco más así que comentar. Ejércitos de renombre, ya lo vemos aquí. Pues aquí un resultado solo para Caradron. 5 para Sonsuave Gemad y 5 para Trux. Entonces, pocos resultados, porque ya os digo, en muchos torneos no los permiten, al no haber fac. Entonces, nada, poco más que comentar. Por ahora, en esta gráfica no está influyendo demasiado. Un poco sí, pero no demasiado. Y luego vemos aquí los resultados que existe de jugadores por ganancia, o sea, por victorias. Sería aquí. La popularidad. O por las facciones. Y bueno, nos pone aquí 5 victorias, 4 victorias, 3 victorias, 2 victorias, 1 victorias y 0. Es un poco el desglose de todo. Bueno, por ejemplo, aquí Corner. Tiene aquí buenos resultados, pues sin embargo, veis que tiene aquí muchos jugadores que se hacen 0 victorias. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver esto. Por ejemplo, Grumespite tiene un porcentaje mejor. Dado que aquí no tiene 0. Es decir, los jugadores, quien juega con Grumespite, no se hace 0 wins. Es decir, siempre va a ganar alguna. De hecho, veis que aquí gana 1, este gana 2, lo que más, y 3. Entonces, son los que más ganan. Obviamente, siempre se va por aquí. Si me llama algo Corner, por ejemplo, veis que aquí muchos jugadores hacen 4-1. Pero luego también tienen muchos jugadores que se hacen 0 victorias. Pues es importante también a la hora de ver esto que influye. Este, por ejemplo, aquí, Ogros. También es raro hacerse... O sea, es raro con Ogros no ganar ninguna partida. Aquí con Club Lebois también es raro no ganar ninguna partida. De hecho, aquí, bueno, son los resultados de aquí. Ninguno quedó a 0. Flesh Eater, Fear Slayer, City of Sigmar y Bon Splitter. Son ejercitos, aunque bueno, estos ya tienen muy pocas partidas jugadas. Pero es difícil quedar a 0. Y Donets también aquí. Y luego, pues nada, los 5-0. Ya veis, pues Show Blight. Que también, estos de aquí abajo son los que más partidas tienen. También hay que tener en cuenta que todo esto... Es decir, esto se acerca más a lo que sería la media, por así decirlo. Y bueno, nada, Seraphon también muy jugado. Y bueno, estos de aquí. Gloom Spite, Corner, Show Blight, Seraphon. Los más jugados, ahí con diferencia. Y bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, esa verdad también da popularidad según juegan entre ellos. Todo esto, todo esto. Bueno, todo también... O bueno, el porcentaje no. Entre ellos no. Es el porcentaje de cada ejército lo que participó en cada torneo. Porcentaje de participación. Y luego tenemos aquí los 2-5-0. Todo esto. Que es la posibilidad o la... Como decir, es que el TIWP es un ratio que calculan ellos. Que es como la probabilidad de quedar en positivo jugando un torneo. La facilidad de jugarse un torneo que vayas a quedar, por ejemplo, 3-2. Pues cuanto más alto el ratio, más... Hay ejércitos que son muy propensos a tener sus buenos resultados. Aquí, por ejemplo, Corner. Ya le pone que hacer... O sea, quedar en positivo el... El TIWP, que sería este, el naranja. Se lo da alto. Y luego le pone... Tienen que ir los glosses de los que han hecho 5-0. Ya ves que... Pues aquí... Show Blight, Nurgle, Gloom Spite. Son los que más tienen ahora mismo. Y bueno, y el resto. Algunos no tienen ninguno. Y jugadores con 3 victorias. 3 de 3. Han conseguido hacer 3. Pues ya ves que... Variáis. Cuanto más haya jugado, también más alto. Y bueno, aquí ya... Bueno, luego... No sé si está la amplia. Sí. También, la acumulación de victorias. Bueno, esto lo podéis ver aquí con más calma. Pero bueno, nos habla aquí de las conclusiones. Que nos dice aquí que si vais a preparar un GT. Lo más normal es que os encontréis jugadores de Corner, Seraphon, Stormcast, Showlight y Gloom Spite. Que son los más representativos. De todos modos, aquí también nos dice que si jugamos en un club o lo que sea. O en un meta local. Que es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque claro, si te vas a jugar en un sitio donde, yo que sé, todos los jugadores juegan en Stormcast. Por mucho que lo más habitual sea Corner, Seraphon, Gloom Spite, etc. Si en tu zona nadie lo tiene y solo vas a jugar con la gente de tu zona. Pues tendrás que tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí tenéis, bueno, esto es una evolución del meta que ha hecho ahí. Según va avanzando, pues se va viendo los ejércitos como han cambiado, que es el porcentaje de victorias. Está bastante curioso esto. Que es meter ahí resultados. O sea, van metiendo porcentaje de victorias de cada mes o lo que sea. Y estos, claro, tienen una base de datos que es la leche. También como la de Hones Wargamer, que es muy grande. Y meten ahí una cantidad de datos y sacan esto. Está curioso. Y bueno, nada más. Dejamos aquí el vídeo. Es un poco sobre todo para que vierais estas tablas. Las de cómo va desde el Battle Scroll, como tenemos. Aunque ya sabemos que de aquí, aquí posiblemente haya resultados antes del Battle Scroll. Posiblemente. No estoy seguro. Tenía que ver si todo esto ya tienen todo puntos. Es posible. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor está todo actualizado. Porque también aquí como tienen, meten muchos datos de los torneos. A lo mejor sí que revisaron el tipo de listas y todo eso para dividirlo. Pero bueno, desde el último Battle Scroll hasta ahora, esto es lo que tenemos. A ver cómo va evolucionando. Sabéis que sobre el final de año, principios del siguiente, tenemos el nuevo Battle Scroll. Y veremos a ver qué cambios se hacen. Por ahora, aún tenemos aquí un mes y medio o dos meses para seguir jugando. Un par de meses más bien. Para seguir jugando, probando. Y nada, a ver cómo va evolucionando todo. Cómo se van adaptando aquí las facciones. Las nuevas sub-facciones, bueno, los ejércitos de renombre. A ver cómo van saliendo los nuevos. Y nada, poco a poco, sí, se irá complementando el meta. Según vayamos jugando partidas, esto cambiará en algunas cosas y se irá estabilizando. Así que nada más, cerramos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!